...son diversos de antiguos formos y popular andaluz, para niños y mayores, se dedica a regalos, obsequios, o simplemente, como yo os voy a decir, en el futuro, pudiera ser también una pornografía repetitiva limitando el salido del famoso. Gatatumba, tumba, tumba, queda de la mar y morena. Gatatumba, tumba, tumba, que esta noche es noche buena. Cata, tumba, 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 vamos todos a Belén Cata, tumba, 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 con zampomba y con rabel Cata, tumba, 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 vamos todos a Belén Cata, tumba, 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 cant de lama y morena Cata, tumba, 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 que esta noche, noche buena Cata, tumba, 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 vamos todos a Belén Cata, tumba, 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 con zampomba y con rabel Cata, tumba, 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 vamos todos a Belén Katatumba, tumba, tumba, cante la mar y morena Katatumba, con la tumba, esta noche, noche es buena Katatumba, tumba, tumba, vamos todos a ver Katatumba, tumba, tumba, con famo y corra Katatumba, tumba, tumba, vamos todos a ver Katatumba, tumba, tumba, cante la mar y morena Katatumba, tumba, tumba, esta noche, noche es buena Katatumba, tumba, tumba, vamos todos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!